¿Qué es lo que nos preguntan? De los jugadores, de la amabilidad, de las felicitaciones, de los saludos, de lo bien que se lo estamos atendiendo, de lo bien que se lo atienden año tras año, y bueno, este es un año más del cual hicieron más hincapié en la buena atención y la bienvenida que le damos acá en el club. Así que eso es lo que nos está poniendo alegres y nos pone contentos, y hoy, bueno, ustedes están viendo la realidad, ahora se acerca el partido de este cuarta, de Andrea, y bueno, obviamente que las expectativas son mayores, todos lo vienen a ver a él, ¿no? La mayoría de la gente, así que, bueno, el salón está lleno, no sabemos ya dónde meter gente, sinceramente, adiós, gracias para nosotros, y lamentable por ahí por la gente que está afuera y que por ahí no va a poder ingresar, ¿no? A ver, a lo largo de los diferentes años se han ido modificando cosas, este año también se han hecho cosas diferentes, como por ejemplo, para que la gente pueda estar un poco más cómoda, para que incluso haya más público. Ya uno piensa en el próximo, digamos, todavía estamos en pleno desarrollo, pero ya imagino que deben decir, bueno, esto el año que viene lo tenemos que hacer de esta manera. Sí, mira, en realidad es como vos decís, nosotros año tras año siempre vamos tratando de mejorar para la comodidad de la gente, y obviamente para que algo vaya quedando en el club, también en la institución, no es solo para hacer el deporte y nada más, como te decía antes, pero este año hemos incorporado más iluminación en lo que respecta a los jugadores, y hemos incorporado una cena y un viernes a más cantidad de jugadores, no solo los que juegan, sino a los que esperan, que son de lejos, que vienen el viernes para jugar el sábado, y hemos incorporado dos cámaras filmadoras para este año, y hemos... ¿Van a ir transmitiendo en vivo? Exactamente, hace de ayer que se está transmitiendo en vivo, y hemos alargado las tribunas, ¿no? Hemos seis cuerpos de tribunas, lo hemos alargado, así que bueno, yo creo que las expectativas son muy buenas, te repito, la gente, los jugadores están muy, muy contentos, de verdad, están muy contentos, que obviamente los que hacen el espectáculo son ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un conjunto, como le digo siempre, es un conjunto de cosas, son ellos y nosotros, ni nosotros sin ellos, así que yo creo que el año que viene se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Me decías que ya estás pensando en el retiro, estás como los jugadores que juegan con los botines, ¿no? Sí, sí, estoy un poco cansado, son ocho años de estar acá, y ya te digo, es mucho trabajo, muy mucho trabajo, acá es todo sacrificio, todo con muy buena voluntad y muchas ganas. Como te decía antes, dinero no hay, así que todos los logros estos son el doble de redituables, ¿no? Y la alegría es enorme justamente por ese motivo, así que yo aparte de acá estoy en cuatro subcomisiones más, o sea que no es la única subcomisión que estoy. Pero bueno, esto yo creo que está encaminado, los chicos están, igual a lo mejor que si estaría o no estaría yo, va exactamente lo mismo. Yo creo que para el año que viene va a haber cosas nuevas, se van a mejorar y esto no va a decaer, porque bueno, vos viste el auge que está teniendo, la gente, la gente que hay, como te decía antes, así que anoche tuvimos la cena de camaradería para los jugadores, o sea que en ningún club se les da la cena y el hotel, en ningún club, el día viernes se les da a ningún club, es el único club que da cena los días viernes y hotel los días viernes, a los que juegan y pierden, a los que juegan y ganen, y a los que están esperando para jugar al otro día. Bueno, y eso, gracias a Dios, los jugadores lo notan, nos hacen saber, así que, bueno, esas son un poco las satisfacciones. Con respecto a los premios, estamos dando un premio más de 100.000 pesos en efectivo, bueno, que no se dio nunca tampoco, o sea que es la primera vez que se hace dar un premio de más de 100.000 pesos en efectivo, es la inscripción que pagan ellos, más un aporte, un plus que el club pone. Bueno, en la cena de camaradería de esta noche se van a entregar a unos presentes, a algunos deportistas, como a Andrea Cuarta, como a Gustavo, que, bueno, que aprovecho a agradecerle a Gustavo Torrejiani, porque la verdad que es un aporte muy grande el que nos hace a nosotros, sinceramente, de corazón, es un aporte muy, 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 pero muy grande. Nosotros sí sabemos el valor que tiene Gustavo Torrejiani y el valor que tiene para nosotros, porque nos ha hecho la conexión con este muchacho, nos ha ayudado mucho internamente acá y en la federación. Bueno, el otro día en la cena que hicimos de presentación, vino Gustavo, hizo un partido con él, amistoso, o sea que podríamos haber dicho, como decían acá, una final anticipada, y Gustavo, bueno, se prestó, se puso a disposición de él para hacer un partido. Bueno, obviamente, el día jueves metimos 100 personas, que era una práctica, estaban practicando, o sea que, bueno, ya cuando nosotros vimos el día jueves esa cantidad de gente que había, ya sabíamos lo que iba a pasar a suceder el fin de semana, y fue así. Así que aprovecho justamente para agradecerle a Gustavo, tanto con lo deportivo como persona, porque sin él esto, no sé si se hubiese hecho a este nivel. Así que, nada más, simplemente pedirle a la gente que se llegue, si puede, si puede entrar, Dios quiera que pueda entrar y ver este espectáculo, la verdad que es un espectáculo muy bueno. Vinieron dos compañeros con él de Italia, que bueno, uno perdió ayer, y el otro estaba nervioso, lo había agarrado un poco el cambio de horario y demás, pero bueno, ahora está jugando otro compañero de él. Pero bueno, son muy buenas personas, están muy tranquilos acá, muy cómodos. La verdad que no esperaban, porque en Italia, bueno, ellos juegan, se dan la mano y cada uno va para su lado. No hay tanto público como acá. Bueno, o sea que ellos decían que se sienten como Messi. Como que todo el mundo se quiere sacar fotos, le pide autógrafo, le pide JT. Entonces están un poco sorprendidos de la camaradería de la gente, de cómo lo aprecia y lo sigue la gente. Así que bueno, una alegría más, que estén contentos, que era un poco lo que nosotros queríamos, que se sientan bien. Y bueno, es la manera que se sientan. Un abrazo grande, felicitaciones para todos los muchachos, son muchísimos. La lista es innumerable para remarcar, pero son una bocha de gente que labura y le pone el hombro a todos. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Eso es lo más valorable, ¿no? La gente que está conmigo, que somos un grupo de 12 personas, que desde el año del campeonato del año pasado que estamos trabajando, y esto se logra de esta manera, como te decía al principio. Sin dinero se logra de esta manera, pero las cosas se consiguen con esfuerzo, con ganas, con trabajo. Y este grupo lo tiene porque hace 8 años que nos venimos superando y venimos teniendo estos logros.